Y le damos nuevamente bienvenidos a todos, amén, a los que nos visitan otra vez por primera vez Y a ustedes hermanos, yo me alegro que estén acá, en verdad, porque Dios los ha traído, amén Dios nos ha traído, mejor dicho, a recibir esta palabra que Él tiene para cada uno de nosotros, amén Dios se va a glorificar en el nombre poderoso de Jesús Así que abran la Biblia, verá, en 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3, amén 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3 Y cuando lo tengan, denme un poderoso, amén Amén, 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 gloria al Señor Escuché muchos aménes, así que eso significa que ya lo tenemos Amén Aleluya, gloria a Dios, dice Y dijo el rey, ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán, o de Jonatán, lisiado de ambos pies Amén, amén Y quédense ahí, ahí todavía un poquito paraditos, disculpen que, verdad, que lo esté inquietando, verdad, que se queden de pie, pero vamos a hacer una oración y ayúdenme a orar, amén, para que sea el Señor hablándonos, amén Amén, en este momento, Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de escuchar en este momento tu palabra, Señor, porque sabemos que tú siempre, Señor, nos hablas Pedimos, Señor Rey, que en este momento, nos hables a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestra mente, a todo nuestro ser, Señor Podemos recibir esta palabra, Señor, pero lo más importante es que no la oigamos, sino que la pongamos en práctica, Señor Así como la oímos, también que la pongamos en práctica, eso es lo más importante, Señor A veces la escuchamos, pero como que no entendemos, Señor Por favor, perdónanos cuando cometemos ese error y ayúdanos a ponerla en práctica, amén Hoy sí ya pueden sentarse, amén Amén, ya se me están cansando, no Amén, gloria al Señor, amén Entonces, mis amados hermanos, aquí yo sé que la mayoría ya se puede esta historia hermosa, maravillosa que el Señor nos regala, amén En la Biblia, amén Sabemos que es una historia muy, muy Especial que nos identificamos mucho en esta historia nosotros, amén Y que grande Dios que nos habla en muchas historias en la Biblia Y pues el Señor me regalaba a mí esta enseñanza y vamos a compartirla y que sea el Señor hablando en el nombre poderoso de Jesús, amén Así que vemos esa historia que la bondad de Dios a la mesa del Rey, amén A mí se me hizo rema la bondad de Dios a la mesa del Rey Y pues vemos aquí como hay una bondad, amén, una bondad de David hacia Mefiboset Vamos a ir leyendo poco a poco y vamos a ir entendiendo esa bondad que es un plan maravilloso Que Dios tiene también para con nosotros, también a nosotros se nos ha regalado una bondad, amén Es la bondad de Dios para con nosotros, los Mefiboset Éramos Mefiboset hermanos y a veces tenemos un poquito de Mefiboset y vamos a ir entendiendo por qué, amén Así que vamos a leer en el 9.1, amén Para que vayamos entendiendo y ahí mismo en 2 Samuel 9.1 Dice, dijo David, ¿hay alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Entonces aquí vemos hermanos que David hace una pregunta, amén Entonces aquí si podemos ver se nos revela algo maravilloso Que David se acuerda de un pacto, ¿verdad? Se acuerda de un pacto y ustedes conocen la historia, ustedes conocen la historia de que Muere Saúl, muere Jonatán, ¿verdad? Pero sucede algo impresionante y es que Es que Mefiboset sufre una desgracia Vámonos a 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, amén Vamos a empezar ahí para ir entendiendo mucho mejor lo que Dios nos está hablando a través de esta palabra Capítulo 4, versículo 4 de 2 Samuel dice Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies Dice, este tenía 5 años cuando de Israel Llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán Y su nodriza, su madrastra, esa otra versión Lo tomó y huyó Pero sucedió que en su prisa por huir Él se cayó, otra versión dice que se le Que se le cayó o se le fue de la mano Y quedó cojo, otra versión dice que quedó inválido Su nombre era Mefiboset, amén Mefiboset, hermano, tiene algo Tiene bastante, mejor dicho De similitud A nosotros, a nuestra vida Lo que nos ha pasado, amén A nosotros a veces nos han pasado Situaciones, hermanos, como la que le pasó A Mefiboset Y vamos a ir entendiendo poquito a poquito Como por qué Nosotros podemos Podemos ver que éramos Mefiboset, amén Y vamos a empezar Sabiendo que es bondad Todos sabemos que es bondad Pero por si las moscas Dijeron por ahí, verdad Así estilo bien americano Por si las moscas Y es que bondad, hermano Es ser bueno, compasivo, fiel Dar sin interés, etc La benevolencia de Dios, amén Es más grande, verdad, amén Dios es bueno y para siempre Su misericordia, amén Y ahora vamos a ver lo bueno De ser bueno, valga la redundancia Y qué bueno fue David, amén David actuó bueno Actuó con bondad, amén Él tuvo una bondad muy grande Y quién más bondadoso Que nuestro Señor Jesucristo Nuestro Rey, nuestro Señor, amén Y podemos ver nosotros Que también nosotros Hemos recibido bondad Así como David Fue bondadoso con Mefiboset, amén Dios ha sido bondadoso con nosotros, amén Y vemos ahí de que De que En el capítulo En el capítulo 1, amén Regresémonos ahí en el capítulo 1 Del capítulo, perdón Capítulo, versículo 1 Del capítulo 9, perdón Dijo David Hay todavía alguno que haya quedado De la casa de Saúl Para que yo le muestre bondad Por amor a Jonathan Entonces yo me imagino Mis amados hermanos Diciendo Diciendo el Padre Diciéndole Preguntándole a su hijo Todavía quedará uno A quien yo le haya Le dé un favor O le haga un favor, amén Y entonces Entonces viene Y yo me imagino Ustedes imagínenselo El Padre acordándose de su hijo Acordándose de aquel pacto Verdad Pacto eterno Para siempre, amén Y entonces Yo me imagino eso Y digo Gloria a Dios Porque Pues si no fuera por ese pacto Verdad Estaríamos En situaciones mucho más Fuertes que la de Mephiboset Tal vez no tendríamos vida Tal vez en este momento Estaríamos en una tumba Verdad Solo Dios lo sabe Amén Estaríamos presos De pasiones De vicios Desenfrenados Y estaríamos perdidos Estaríamos ciego Verdad Como estábamos Así estábamos Al menos que El que nació Verdad Con sus padres cristianos Hijos de pastores Tal vez no estuvieron En esa situación Pero Yo pienso que aquí La mayoría sí estuvimos Verdad Como Mephiboset Verdad Estuvimos en un lugar Que no es muy bueno Muy agradable ¿Por qué? Porque estábamos Lejos de Dios Amén No habíamos aceptado A Cristo Y estábamos En miseria Espiritualmente hablando Y aún en lo secular Pero Vamos a seguir leyendo Para que sigamos entendiendo Aquí Acordémonos entonces Que aquí Aquí había un pacto Y una bondad En el En el versículo 1 De De Segunda de Samuel 9 Amén Si me voy a entender Verdad Si vamos entendiendo Amén Amén Gloria al Señor Entonces mis amados hermanos Si nosotros éramos Mephiboset Amén Pero el Rey Nos mandó a llamar Gloria a Dios El Rey Nos mandó a llamar Amén Por un pacto Amén Amén El Señor Se acordó De ese pacto Vámonos Al Versículo 9 Ahí mismo Perdón El versículo Versículo 3 Ahí mismo En Segunda de Samuel 9 Y dijo el Rey No queda aún Alguien de la casa de Saúl A quien yo pueda Mostrar la bondad de Dios Y Siba respondió Al Rey Aún queda Un hijo de Jonatán Lisiado De ambos pies Vámonos al 4 Dice El Rey le dijo ¿Dónde está? Y Siba respondió Al Rey He aquí Está En casa De Maquir Hijo de Amiel En Lodebar Amén Quedémonos ahí Quedémonos ahí Aquí vemos que Mefiboset Hermanos Ni siquiera tenía un hogar Estaba arrimado Se puede decir Estaba arrimado Mefiboset Así estaba La situación Era bien Bien crítica Vamos a ir entendiendo Más que Que dura La situación De Mefiboset Pero Dios Ha sido grande Amén Y entonces Vemos aquí Que estaba En un lugar Que se llamaba O se llamaba Lodebar Que significa Aquí lo buscaba Yo ustedes saben Que cada lugar Cada nombre En la Biblia Tiene un significado Entonces Yo buscaba ahí Que Y también La Biblia Que tiene concordancia Nos da mucho Significado De Lodebar Y dice Que Lodebar Significaba Tierra árida Hostil y seca Y otra versión Dice que Donde no crece El pasto O sea Que no produce Nada Hermano Donde no produce El pasto Donde hay una tierra Seca Y árida Pues no crece Ningún fruto Que me da A mí Entender esto De que Mefibocel Estaba pasando Por una situación Difícil No tenía que comer No tenía que comer Mefibocel Estaba pasando Por circunstancias Muy difíciles En que No sé si Algunos de nosotros Ya hemos estado En esas circunstancias ¿Verdad? Y aún siendo cristianos Hemos estado En esas circunstancias ¿Verdad? Por Porque a veces Por problemas Que nosotros mismos A veces acarriamos ¿Verdad? A veces Le echamos la culpa Para Dios Y Dios Nada que ver Nosotros mismos Somos los que Nos metemos En problemas Y a veces También porque Dios nos lleva En unas pruebas ¿Verdad? ¿Para qué? Para que Él sea glorificado Y también Nosotros pasemos Al siguiente nivel ¿Verdad? No para Engrandecernos Sino que para Ser más humildes Y entender El plan de Dios Para con nosotros Y nosotros Tener más confianza En Él Y crecer en fe Amén Esa es la voluntad De Dios Que crezcamos En fe Amén Es lo que Dios Quiere Para seguir adelante En este mundo Donde hay muchos Mefiboset Amén Amén Entonces yo veo aquí Muchos puntos Muchos puntos Muy importantes Que digo yo En verdad Señor Éramos Mefiboset Pero gracias por tu amor Y tu misericordia Por ese pacto Y tu bondad Por eso que yo le ponía aquí La bondad de Dios ¿Verdad? Y a la mesa del Rey Amén ¿Por qué la mesa del Rey? Porque hermanos Dios nos ha dado pan Y nos tiene mesa Donde comer Y lo mejor Que junto con Él Amén Amén Y me estoy adelantando Hermanos Pero quiero que Para que vayamos Entendiendo mucho mejor Amén Y vemos aquí De que De que hermanos En lo de Bar El Mefiboset Estaba Endeudado Despojado Perseguido Abusado Y maltratado Que se yo Pero Pero Lo que si les puedo decir De que De que en verdad Él tenía miedo ¿Por qué? Porque Sabemos ¿Verdad? La historia De que Saúl Pues Sabemos que Andaba buscando A David ¿Verdad? Para matarlo Amén Por un celo Amén Porque se fue Quitado del reino Y se lo dieron a David Entonces Él pues Tuvo envidia ¿Verdad? Y celo Entonces Y sabemos que un espíritu Entró en él Y ustedes saben la historia No me quiero No me quiero ir a ese punto Pero Entonces Mefiboset Cuando Como leímos ¿Verdad? Salió corriendo Y Cuando llevaba Mefiboset La madrastra Y entonces Podemos ver De que Mefiboset Quedó inválido Quedó cojo ¿Verdad? Entonces esto me habla a mí Que Que nosotros Estábamos cojos Cuando no habíamos Aceptado A nuestro señor ¿Verdad? Espiritualmente hablando Por supuesto hermano Y vemos que Que sin tener culpa Mefiboset Pues Él no tenía la culpa Pero Cosas que pasan Pero Es para que también Dios se glorifique Amén Amén Entonces Mefiboset Aquí hermanos Estaba pasando una situación Muy difícil La verdad que Estaba pasando muy mal Y Y hermanos La verdad que Estar en esa situación Nadie quiere ¿Verdad? Entonces Tal vez Estaba Estaba Siendo maltratado Por la vida Los que habían Los que habían Caído en alguna Desgracia Como Mefiboset Tal vez éramos Nosotros También ¿Verdad? Alguien en algún Descuido Nos había Dejado caer Espiritualmente Hablando ¿Verdad? Y cuando decimos Alguien por el descuido Nos dejó caer Estamos hablando De nuestros pasados Nuestras generaciones Pasadas ¿Verdad? Por idólatras Nuestros Abuelos ¿Verdad? Tatarabuelos Son nuestros padres No nos vayamos tan lejos Ignorantemente ¿Verdad? ¿Verdad? Estaban Estaban adorando ¿Verdad? Ídolos ¿Verdad? Póngale usted Usted imagínese Usted conoce La vida de sus padres Yo conozco la de los míos Entonces usted conoce La de los suyos ¿Verdad? Sí Pero Pero lo que yo veo aquí De que Tal vez nuestros padres Nos dejaron caer Espiritualmente hablando ¿Verdad? Nunca nos inculcaron El camino del Señor Nunca nos enseñaron El camino del Señor ¿Verdad? Pero bendito que sea Dios Que por su bondad Y su pacto Nos trajo Amén A un palacio A comer con él Y sentarnos con él Y comer en la mesa Del rey Amén Gloria a Dios Denle un aplauso Al rey de reyes Amén Amén Gloria al Señor Sí, amén Sí, señor Aleluya Vámonos al versículo 6 Dice Bueno, mejor le voy a dar El chancecito Que lo busquen Amén Amén Denme un amén Cuando lo tengan Amén Y así me echo un trago Amén Y Mephiboset Hijo de Jonatán Hijo de Saúl Vino a David Y cayendo sobre su rostro Se postró Y dijo Y David dijo Mephiboset Y este respondió He aquí tu siervo Amén Y en el 7 dice David le dijo No temas Porque ciertamente Te mostraré bondad Por amor A tu padre Jonatán Y te devolveré Toda la tierra De tu abuelo Saúl Y tú Comerás siempre A mi mes Aleluya No dice Comerás hoy Y mañana te vas Nada que ver Dice Para siempre Amén Gloria al Señor O sea por la eternidad Hermanos Amén Gloria a Dios Y igual hermanos Ahora abramos Nuestros ojos espirituales Y vámonos a pensar Más allá Usted imagínense Cada uno Nosotros imaginémonos Wow Que Dios nos invita A comer para siempre Aleluya Gloria a Dios Solo la bondad de Dios Solo la misericordia de Dios Entonces en el Versículo 6 Yo veía unos puntos Muy importantes aquí Y vemos que Mephiboset Hijo de Jonatán Hijo de Saúl Vino a David Y cayendo Sobre su rostro Dice ¿Verdad? Es que entendemos aquí Que él Actuó humildemente ¿Verdad? Actuó Humildemente Sabía que estaba Ante el Rey Y cayendo Sobre su rostro Se postró Y David dijo Mephiboset Y este respondió He aquí tu siervo Gloria al Señor Amén He aquí tu siervo Como queriendo decir Yo me humillo Ante alguien Que es más grande Que yo Amén Reconocía Que era El Rey Amén Ahora podemos ver Que nada que ver Con Saúl ¿Verdad? A pesar que venía De la descendencia De Saúl Pero Él era diferente Amén O sea que Ahora entendemos Que la situación De él No era porque Por él mismo La había buscado Sino que Ya sabemos la historia ¿Verdad? Fue un accidente Y Él estuvo en un lugar Donde tal vez No se merecía Estar ahí Porque tal vez Hermanos Si ustedes se fijan Él tenía que haber sido Un Rey O un Príncipe Amén ¿Verdad? Porque Saúl fue Rey Amén Y después Jonathan Pero como Saúl y Jonathan Habían muertos Entonces Mefiboset Tenía que haber sido Rey Amén Y vemos ahí Esos puntos Muy importantes Mis amados hermanos De que Él no estaba En una posición De Rey ¿Verdad? Sino que estaba En una posición Que si ustedes leen Ahí dice que Como un perro muerto Dice él Estaba en una situación Muy difícil Y hermanos Es que estar Él no estaba En un lugar No estaba en Jerusalén Abundancia de paz Amén Sino que él estaba En Lodebar ¿Verdad? Sin pastos Estaba en un lugar Árido Amén Pero vemos aquí Que él Humildemente Él se humilló Ante el Rey Amén Él tenía una mentalidad De siervo Entonces ahora Entendemos nosotros Que para sentarnos Con el Rey A comer a su mesa Tenemos que tener Una mentalidad De siervo Amén Y tener humildad Y yo le pido Al Señor Que nos ayude A tener humildad Amén En nombre del Señor Porque vemos Que él Tuvo aquí Una actitud De siervo Le dijo En pocas palabras Le dijo M aquí ¿Verdad? Y en el 7 dice David le dijo No temas Esto nos dice Que él Tenía temor ¿Verdad? Como queriendo decir Así en estilo Así en estilo hebreo Puchica ¿Verdad? Así ¿Verdad? Así en estilo Chapín Mirá vos Patojo No No ¿Verdad? No Dijo él Chica Este Me va a matar Hoy sí Me encontró Porque yo estaba Escondido Me mandó a llamar Pero Para matarme De seguro Dice Porque David le dice No temas ¿Verdad? Entonces David vio Que tenía temor Dice Porque ciertamente Te mostraré Bondad Amén Quiero pararme ahí Te mostraré Bondad Entonces Así dice el Señor El Señor dice No temas Porque te mostraré Bondad Amén No temas Porque te mostraré La gracia Que yo tengo Para contigo No temas Por tus circunstancias No temas Por lo que ves En este momento Porque yo Demostraré Bondad Amén Ya te mostré Bondad En darte la salvación Y te seguiré Mostrando bondad Amén Pero lo más Grandioso hermano Es que Es para siempre Amén Amén Dice Por amor A tu Padre Dice Entonces yo Me imagino aquí Que 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 diga Jesús No temas Te mostraré Bondad Por amor A mi Padre O el Padre Diga No temas Porque te mostraré Amor Por amor A mi Hijo Amén Jesucristo Amén Entonces mis hermanos Y aquí le dice Y te devolveré Toda la tierra De tu abuelo Saúl Y tú comerás Siempre A mi mesa Amén Gloria a Dios Para siempre Entonces aquí vemos Una promesa hermanos Aquí le prometen Que comerá con él En su mesa Amén Entonces hermanos Acordémonos que Dios Tiene promesa Para con nosotros Y él Nos llama Que comamos De su mesa Gloria al Señor Entonces cuando Cuando perdemos El temor De toda culpabilidad Entonces Recuperamos Lo que nos pertenece Hermanos Cuando Cuando nosotros Ya no tenemos Ese temor Confiamos en el Señor El Señor Es que hace las cosas Amén Entonces nosotros Hermanos Recuperamos todo Recuperamos todo Nosotros Recuperamos Lo que nos había robado El enemigo Amén Recuperamos La confianza En el Señor Recuperamos Aún en lo secular Ya no digamos Lo espiritual Verdad Recuperamos El amor Amén Recuperamos Y ya no tenemos Amargura Sino que amor Gloria al Señor Y eso es Por la bondad De Dios Por supuesto Verdad Solo por la bondad De Dios No porque nosotros Lo merezcamos Amén Gloria al Señor Amén Entonces hermanos Quiero irme Al otro punto Acá Si todavía Tengo tiempo Amén Y yo veía Unos puntos aquí Cómo era la vida De Mefiboset Y pues Mefiboset También tenía un significado El nombre Mefiboset Cuyo nombre Significa Que lleva La vergüenza En sí mismo Amén Amén hermanos No sé si Quien de ustedes Al menos yo Si he pasado Por esa situación Cuando no conocía Al Señor Llevaba una vergüenza En mí mismo No sé si Con sinceridad Si algunos Se sentían así Amén Amén Entonces eso Eso significa El nombre De Mefiboset Cuyo nombre Significa El que lleva La vergüenza Porque cargamos La vergüenza Cargamos La culpabilidad Y no Y no queremos Ser expuesto En nuestras debilidades A los ojos De los demás Así a veces Tenemos otra mentalidad No queremos Ser expuesto No queremos Que se den cuenta Nuestra vergüenza Y el Señor La conoce El Señor Conoce todo Señor Nos conoce Más que nosotros Mismos Nos conocemos Amén Nosotros Sabemos a veces Cosas que debemos Que entregarle al Señor Amén Pero a veces No queremos entregarlo A veces A veces se hace el llamado Vengan aquí A ministrarse Ante el Señor Y nosotros No Yo estoy bien Oh no Yo ya Yo ya Ya debería que estar En el cielo Yo A veces Así pensamos hermano Espiritualmente hablando Ignorantes Ignorantemente Por supuesto Pero se nos olvida Que cargamos Estamos cojos A veces Como Mifiboset Aquí vamos Ir viendo De que Mifiboset Vivió en el palacio Pero si yo cojo Amén Pero lo más importante Que estaba con el Rey Amén Entonces vemos Que también Mifiboset Representa Muchos de nosotros Que heredamos Flaquezas Enfermedades Injusticias Traumas Carencias Y heridas En el alma A veces nosotros Tenemos heridas En el alma Y decimos No yo Ya Ya perdoné Aquel que me hizo mal Y no Que yo como Va a tener una herida Pero Cuando oímos De él Todos nos podemos Muy contentos Entonces eso significa Que todavía Tenemos heridas En el alma Entonces Nada malo Decirle Señor Perdóname Ayúdame Ayúdame Señor A no ser Rencoroso A no ser Amargado ¿Verdad? Sino que más bien Arranca de mí Señor Toda amargura En el nombre De Jesús Porque eso No No te agrada Señor Amén Y no es de bendición ¿Verdad? Amén También aquí poníamos Venía Meditaba yo Y aquí escribía Que sea de errores propios O malas decisiones De otros O por vicios Y responsabilidades De quienes nos Presidieron En la vida O de Nuestros ancestros Amén A veces Crecemos con amargura Y no es No es porque nosotros mismos ¿Verdad? Sino que por Por nuestros ancestros Esto es muy importante hermano Pero quiero recalcar esto Porque A veces Decimos Pucha Que el hermanito Es bien amargado Y ni siquiera sabemos ¿Verdad? La vida que tuvo él Sí La vida Que fue creado Nunca supo el amor De un padre Y de una madre ¿Verdad? Nunca Nunca le Lo instruyeron ¿Verdad? Nunca supo de Dios Los padres Nada que ¿Verdad? Cada uno por su lado Tal vez Un divorcio ¿Verdad? En su familia Entonces Él creció ¿Verdad? Con esa mentalidad ¿Verdad? Amén De que no había unión Entonces Una amargura con papá Porque papá Nos dejó Y como vi Sufrir a mi mamá Llorar a mi madre Sufrir a mi madre ¿Qué se yo? Tantos problemas ¿Verdad? Entonces Eso puede ocasionar Herida en nuestra alma Un rencor ¿Verdad? En nuestra alma Pero este es el momento Para decirle al Señor Limpia todo lo que No te agrada Señor Y todo lo que me estorba Amén Amén También mi Fiboset Se oculta detrás Del silencio De la agresividad De un mal carácter De una risa Supervisial De una enfermedad crónica O de una depresión Amén De algún vicio Como drogas Alcoholismo ¿Verdad? ¿Qué se yo? Entonces Mi Fiboset Se ocultaba En ese lugar Si para que David no se diera cuenta Donde estaba Porque él estaba oculto ¿Verdad? Temeroso De que si el rey Se da cuenta Donde estoy Me puede matar ¿Verdad? Y Así estábamos nosotros A veces No Dios a mi no me ama ¿Verdad? Yo por eso no quiero Aceptar al Señor La excusa Yo no quiero aceptar Al Señor Porque no Yo hermano Las que hago No hay perdón Para mí Pero No es así hermano La verdad que Que acaso Nuestro Dios Es el Dios De imposible Por supuesto ¿Verdad? El Dios del imposible ¿Acaso Hay algo para Dios Difícil? Por supuesto que no Él es el Dios Del imposible Así que Hermanos Este es el momento Para Para reflexionar En esta palabra Que nos trae Dios Y decir En verdad Señor Necesito que me Quites toda amargura ¿Verdad? Necesito que me cambie Mi carácter Necesito Señor Cambiar en esto Tú lo conoces Señor Y también yo lo conozco Pero no lo quiero aceptar Ayúdanos Ayúdanos Ayúdame Señor Amén Esa es la mentalidad Que tenemos que tener Porque a veces también Mefiboset Representa también La realidad De la iglesia Que por la Tivieza Tivieza Y religiosidad De generaciones Pasadas O heredadas Pobreza espiritual Divisiones Falta de vida Fruto y expresión De dones De Cristo Haciendo De lo de bar Nuestra triste realidad A veces hacemos De lo de bar Nuestra triste realidad No queremos estar En el palacio Del rey Sino que queremos Estar en un lugar De cálido ¿Por qué? Porque a veces Por ignorancia ¿Verdad? Nos encerramos A veces nosotros En nuestros propios Prejuicios En nuestros propios Complejos ¿Verdad? No ¿Cómo voy a servir? No Yo no sirvo Para nada Eso me dijeron Mis padres No sirvo Para nada Y así es No Al contrario La palabra Nos enseña Que nosotros Hacemos Grandezas En el Señor Claro Para que el nombre Del Señor Sea glorificado Y que nosotros Somos sus hijos Amén Y que Él Nos ha cambiado Amén Entonces tenemos Que tener Otra mentalidad Amén Que Dios Nos ayuda A cambiar De mentalidad Que dejemos Todo Mefiboset En el nombre De Jesús Amén Amén Entonces mis Amados hermanos Así como Como David Amén Que le dijo No temas Porque ciertamente Te mostraré bondad Por amor A tu padre Jonathan No hay que temer Porque el Señor Nos mostrará Esa bondad Amén Por un pacto Eterno Que Él hizo Amén Gloria al Señor Denle un aplauso Al Señor Amén Amén Gloria al Señor Amén Gloria a Dios Entonces hermanos Así como el Rey David Representa el corazón De Dios Frente a A la cruda realidad De Mefiboset Así también El Señor Jesucristo Representa La linda realidad Verá Para nosotros Amén Siendo Mefiboset Nos mandó a llamar Para sentarnos A su mesa Amén Gloria al Señor Y pues así Comer con Él Y gloria al Señor Y que es lo que comemos hermanos Comemos palabra Amén Comemos el gozo del Señor Comemos Esos favores Inmerecibles A veces Porque A veces Dios nos da tantos favores Claro Si soy el ungido Dice uno Verá Y a veces No A veces Inmerecidamente Dios nos bendice Nos da favores Amén Entonces Gloria sea al Señor La verdad Porque Él siempre se glorifica Y Él es bueno Y para siempre Su misericordia Amén Entonces mis amados hermanos Yo veía aquí que En verdad Muchos nos podemos identificar Con Mefiboset Pero Lo que yo no quiero Es que te lleves El día de hoy La mentalidad De Mefiboset O la vida De Mefiboset Sino que yo quiero Que te lleves La otra vida De Mefiboset Que fue Cuando lo llamaron Amén Cuando el rey Lo mandó a llamar Y que Lo acompañara Y estuviera en el palacio Comiendo a su mesa Amén Vemos ahí que Que la misericordia De David Hacia Hacia Mefiboset Por un pacto Que él había hecho Con Jonathan Asimismo Dios nos muestra La misericordia Y la bondad Por un pacto eterno Con el rey amado Amén Jesucristo Entonces mis amados hermanos Yo ponía aquí Que si nos hemos sentido En algún momento Identificado Como Mefiboset Este va a ser El momento De que De que Dios Nos ministre Amén Nos ministre En nuestras Imposibilidades ¿Verdad? En nuestras Dudas En ese Mefiboset Que nosotros Andamos cargando ¿Verdad? Y Dios dice Ya no eres Mefiboset ¿Por qué quieres andar cojo? Pues chicas Ustedes siguen leyendo Ahí por el tiempo No puedo Seguir leyendo mucho Pero si ustedes Leen la historia Mefiboset Como que ya quería Regresarse A lo de Bar otra vez ¿Verdad? Estando en el palacio Ya quería regresarse En una mentalidad Una mentalidad negativa ¿Verdad? Entonces a veces Tal vez nosotros Hemos pasado por situaciones Que Metí la pata otra vez Mejor me regreso ¿Verdad? ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo no soy digno Y empezamos ¿Verdad? Y a veces Empezamos a poner Excusas ¿No? Que me enfermé Y el hermanito No me llamó ¿Verdad? Ni el pastor Me llamó Por eso Ya no voy a esa iglesia ¿Verdad? Ahí no hay amor Así decimos hermanos Pero ¿Por qué? Porque a veces Tenemos una mentalidad De Mefiboset Se nos olvida Que Hermanos Nosotros tenemos Imperfecciones Pero no tenemos Que ver Tenemos que ver Las virtudes ¿Verdad? De cada uno de nosotros Para crecer Amén Crecer en unidad Unos con otros Y miren hermanos Mefiboset Tenía una mentalidad Que Quería regresarse Y a veces así Nos pasa a nosotros ¿Verdad? Pero No nos Que no nos dé vergüenza Hermanos Sino que Más bien Pidámosle al Señor Que cambie toda Mentalidad De Mefiboset En nuestra vida Amén Y pues También Vuelvo a recalcar Una de las cosas Muy importantes Que a mí se me revelaba Acá Es de que Tenemos que humillarnos Ante el Rey Amén Tenemos que decirle Sí Señor Perdóname ¿Verdad? Porque He cometido esto Porque no estoy actuando mal Porque necesito cambiar En esta circunstancia Tú la sabes Señor Tú lo sabes todo Lo conoces todo Yo no puedo Engañarte Señor ¿Quién te podrá Engañar a ti Si tú lo sabes todo? Entonces mis amados Hermanos Yo insto ¿Verdad? Que Meditemos en esta palabra Que el Señor nos trae Y que Usted ahí Su intimidad Con Dios Medite ¿Cuál es su Mefiboset? ¿Verdad? ¿Cuál es su debilidad? ¿Cuáles son sus Perjuicios Complejos? Amén Y Y pues Confesarnos Ante Dios ¿Verdad? No se preocupe hermano No lo tiene que saber Todo el mundo Con que Dios lo sepa Eso es suficiente Amén Amén Entonces hermanos Pongámonos de pie Amén Y yo quiero que usted Medite En esta palabra Que ha sido corta Pero Necesaria Para nuestra vida Amén La gloria sea Al Señor Y Y ahí Mientras los hermanos De la alabanza Amén Nos Nos ayuda Amén A A esta administración Que vamos a tener ahorita Que Ahí en sus Con sus ojos cerraditos Ahí Dígale al Señor Señor Por favor Quita de mí Todo Mefiboset Señor Tú sabes Mis problemas Tú sabes Mis perjuicios Señor Tú conoces Mis complejos Tú conoces Mis fallas Mis debilidades Señor Por favor Perdóname Por favor Señor Sigue teniendo Esa bondad Conmigo Esa misericordia Ahí en sus Propias palabras Hermano Usted lo sabe Yo no lo sé Pero Dios y usted Lo saben Pero no se No se enfoque En la debilidad Sino que Enfóquese En que el rey Nos mandó a llamar A su mesa Amén En que Nuestro rey Siendo tan bondadoso Nos dio esa gracia Ese favor Amén Y nos mandó a llamar Para que estemos Junto con él En el palacio Para siempre Amén Dígale ahí En sus propias Palabras Que Señor Si Si en esta tierra Hay demasiado Mefiboset Yo no quiero ser Mefiboset Dígale ahí En sus propias Palabras Por favor Señor Ayúdanos A perdonar Señor A cada uno De los que nos Hacen un mal Señor Por favor Ayuda Señora Que yo pueda Perdonar Amén Si amén Aleluya Gloria a Dios Amén Acordémonos también De ese pacto Que hizo el rey Amén Cierren sus ojos Hermano Ahí en confianza Con el Señor Mediten En esta palabra Y dígale Señor Perdóname Perdóname Por esta circunstancia Que estoy pasando En este momento Perdóname Señor Porque a veces Fallo en la fe Perdóname Señor Porque a veces Cuando tengo que perdonar No lo hago Señor Perdóname Porque tal vez Soy envidioso Egoísta Que se yo Señor lo sabe Pero gracias Señor Por esa bondad Inmerecida Así como Lo hiciste Tú Para con nosotros También ayuda Que lo hagas Con otros Señor Ayuda Al que Necesita ayuda Tuya Oh Rey Que esa sea Nuestra oración Que podamos pedir Por otros En el nombre De Jesús Mira hermano Aunque estemos mal Es bueno pedir Por otros En el nombre De Jesús Es buenísimo Pedir por otros Porque Dios Le agrada Porque si pedimos Por otros Porque hay misericordia En ti Amén Y digámosle Señor Todopoderoso Perdónanos Perdónanos por favor Si nos escondíamos Y éramos pobres Y débiles Y cojos Y temerosos De ti Señor Ahora ya no lo somos Y te damos gloria Y honra por eso Ahí en su propia palabra Hermano En su intimidad Con Dios Si estamos separados De nuestro Rey Tal vez debido a la maldad ¿Verdad? Mientras Por culpa de las generaciones Pasadas Pero ya no se fijen En esa generación pasada Sino que fíjense En una proyección Futura Amén Que así como el Señor Nos mandó a llamar Como el Rey Nos mandó a llamar Ya nuestros hijos Ya no van a hacer Un mefiboset Para gloria y honra De su nombre Amén Si estamos Tal vez separados De nuestro Rey Debido por las acciones Deliberadas Por la maldad Que había En nuestro corazón Digámosle Gracias Señor Porque nos liberaste De todo eso Porque nos llamaste Amén A comer junto contigo Gracias Señor Gracias Señor Porque nos Nos hiciste Señor Hijos Tuyos Gracias por ese privilegio Gracias por Por ese favor Tuyo Damos gracias Señor Tú nos conoces Señor Rey Gracias por tu amor Para con nosotros Amén Si Señor Dice la gloria Y la honra Mi Rey Ayúdanos a ser humildes Señor Ayúdanos a humillarnos Delante de ti Yo voy a hacer Este llamado hermano En fe Amén Y no te preocupes Por que dirán No te preocupes Si quienes somos nosotros Para juzgar Amén Pero Si aquí hay alguien Que no ha aceptado a Cristo Este es el momento Amén Este es el momento De creerle a Dios Y de confesarle Y decirle Yo te quiero en mi vida Amén Yo te quiero Señor Quiero que seas parte de mi vida Este mundo Va de mal en peor Señor Yo no quiero ser Mesiboset Yo quiero ser Un amado tuyo Yo quiero ser un hijo tuyo Este es el momento Mi amado hermano Mi amado Por favor Te pido que Que si Dios Te está hablando Que obedezcas La voz de Dios Y si en tu corazón Está aceptada al Señor Este es el momento O tal vez para aquellos Que necesitan reconciliarse En este momento Yo te invito A que pases enfrente Y no te preocupes Que dirán Preocúpate Que dirá Dios Si tu te humillas Delante de Dios Créeme Que el va a estar Muy agradecido Va a estar contento Y feliz Porque estas haciendo Estas haciendo Realista Estas haciendo sincero Delante del Señor Amén Amén Así que la invitación Está abierta Para el que quiera Reconciliarse O entregarle algo Al Señor Mira mis amados hermanos Que siempre hay algo Que entregarle al Señor No podemos No podemos ignorarlo Siempre hay algo Que entregarle al Señor Amén Así que mis amados hermanos La invitación Está abierta Siéntate libre De pasar enfrente Amén Si amén Pido Señor Que nos ayudes A bendecir a otros Señor Ayúdanos Cuando a veces Tal vez no lo hacemos Señor Ayúdanos A bendecir a otros Mi Rey Ayúdanos A bendecir A nuestros enemigos Oh Señor Ayúdanos A pedir por ellos Ayúdanos Que si Nos pagan con un mal Nosotros Pagar con un bien Si Señor Por favor Te lo pedimos En el nombre poderoso De Jesús Ayúdanos A buscar Aquellos pobres Señor Aquellos incapacitados Aquellos que se ocultan Como Mefiboset Señor Por favor Ayúdanos A pedir por ellos Porque si nosotros Estábamos como Mefiboset Y ellos están Como Mefiboset Ayúdanos Señor Ayúdanos A ellos también Como nos ayudases A nosotros En el nombre poderoso De Jesús Te lo pedimos Señor Ayúdanos Señor Rey Ayúdanos A entregar Señor Toda amargura Ayúdanos A entregar Todo complejo Señor Y ayúdanos A seguir adelante Fuera de Ti Nada somos Señor En el nombre de Jesús Por favor Por favor Rey Glorifícate una vez más En cada uno de nosotros Por favor Dice la gloria La honra Señor Señor Rey Dios Elise Beltrán Has sido buena Dios Has sido bueno Ha sido bueno Dios Ha sido bueno No es Dios. Dios ha sido bueno, amén. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, amén. Amén, sí, Señor Rey. Bueno ha sido tú, Señor. Tu bondad ha sido grande, Señor. Y merecidamente, Señor, tú nos has bendecido. Sí, Señor, tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. Estamos agradecidos, Señor, por tu favor. Gracias. Gracias, Señor, por perdonarnos. Gracias, Señor, por bendecirnos. Dice toda la gloria y la honra, Señor. Te damos gloria por ese privilegio, Señor, de habernos llamado a ser tus hijos. Te damos gracias, Señor, por habernos guardado, apartarnos para ti, Señor. Por favor, Señor, yo te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Y que, por favor, Señor, la palabra que tú nos has dado a cada uno de nosotros, la llevemos a casa, la meditemos, Señor. Y podamos, Señor, entregarte lo que necesitamos entregar, Señor. Podamos humillarnos delante de ti, Señor, Rey. Amén, Señor. Haz la obra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, Dios. Amén. 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 Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, mueve Dios. Amén. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, mueve Dios. 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 Dios ha sido bueno, mueve Dios.